Pasa por acá por favor, Cielo. ¡Holi! ¿Cómo estamos Cielo? ¿Qué tal? Cielo chicos, ¿cuántos años tienes? 20. 20 años. ¿A qué te dedicas? Bueno, como les había dicho, yo no soy streamer ni nada, solamente trabajo como modelo. Y bueno, pueden seguir en Instagram que es como que mi plataforma fuerte por ahí. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Cielo 10 con tres setas. Cielo 10. 10. 10. Cielo 10 con tres setas. Ajá, Cielo 10 con tres setas. Bacana. Mi novia dice. Ya comenzaron ya, ya comenzaron ya. Ya comenzaron chicos ya. Comportes chicos ahí están. Y G dice. Y G ya ahí. Cielo 10 con tres setas. 10. Cielo 10. 10. La 10. Cielo 10 con tres setas. Listo. Cerrado. Bueno. Ahí lo ponen ahí. Perfecto. En comentarios. Bueno, hermano Juanso. Acércate si puedes con la cámara. Ya. ¿Sí? Sí. Ahí lo, no, lo tienes que... Sí, a mí. Si no me cagas el celular, que estás su madre. Voy a ponerle... No, gira, gira, gira. No, porque por ahí tiene el... Gira, ¿no? Ya está. Ah, pero el copio no se puede poner como música. No, sí, sí puede. Sí, sí puede. Si puede, luego te conectas. Ya, sí. Ah, no, pero en el momento tengo un Spotify. Ah, no, ven por acá, hermano. Entra, entra. Entra, pase. Te invitamos a que puedes entrar acá a la cocina. Ok. Bueno, vamos a hacer unos postres para luego venderlos en Gamarra y con ese dinero, pues, recaudado, dárselos a las personas que más lo necesitan en Gamarra, así como la última vez que lo hicimos. Solamente que esa vez compramos los chupetines. No fue súper bien, ¿ah? Solamente que ahora vamos a cambiar la dinámica y hacerlo de esta forma. A ver, bueno cielo, dinos, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Vamos a preparar unas como tipo trufas de galletitas, así que va a haber ahí una dinámica bastante bacán porque tenemos que triturar las galletas. Voy a triturar las galletas en la cabeza, chales. ¡Ah, suma! Este, así que, bueno, y luego ahí van viendo que es un postre bastante fácil de hacer para que lo vayan a buscar en sus casas. Perfecto. A ver, ¿cuáles son los ingredientes esenciales? Los ingredientes esenciales, a ver, las vainillas, la galleta vainilla, manjar blanco, bueno, las chispitas que voy a hacer para decoración porque tiene que estar súper bonito. Ok. Los palitos que le vamos a poner a la... ¿Estas no son así las galletas de cumpleaños? Se parecen, no, se parecen, se parecen, se parecen. ¿Pero es que son palitos? Sí, son palitos, ¿cómo tal? ¡Muchas chicas! Ni son llamativas, ¿ah? Sí, por eso... Porque tú pudiste agarrar unos palitos de esos, los de los dientes. Claro, también había, pero dicen, no, esos están tan piolas, para que tengan ganas de comprar, así que ya se tienen que comprar. Y bueno, chocolate, cobertura de chocolate, ya que lo vamos a hacer recubierto de chocolate. Entonces, se le dicen pops, si no me equivoco. Pops. Se le dicen pops, ajá. Y luego, bueno, los pone también en las fiestas y demás, así que, pues eso. Macán, ¿ah? Así que va a ser, es algo súper fácil, súper sencillo. Ahora, si es que lo... si es que nos demoramos más, es porque... No, no. Tengo... espero tener un buen ayudante aquí. Chicos, uno en el chat, si ustedes creen que yo voy a ser el Master Duster, Master Chef, mira, después de esto nos vamos a ir al programa ese de Chef. Ya, somos dupla. Ya, cerrado. Son cerrados, listo. A saber. Con fe, solamente diré que yo sé, ¿tú qué sabes preparar? O sea, normalmente... O sea, me gusta preparar mucho postres, ya sea cheesecake, crema volteada, cosas así, me gusta mucho, me gusta mucho preparar postres. Pero me hablan de comida y ahí sí soy cero, cero, cero. Yo sé preparar tallarín verde, sé preparar también lasaña, pizza, ¿qué más? Arroz con pato, arroz con pollo, hamburguesa, es lo normal. Después hay un plato, a la rata tuyo, no sé si conoces. Ya. Yo no sé preparar. Yo fui... me fui a Italia dos años. Me fui a Italia dos años y ahí tuve una... Arroz con chale, dicen. Chicos, de verdad, por favor, listo. No, como te decía Cielo. Claro, claro, claro. Yo soy chef, técnicamente soy chef. Ah, bueno. Pero yo no lo digo. Ok. Por eso porque no me gusta presumir. Entonces, este... bueno, vamos a...